He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a engarrachar, de los nueve milagres de ingratos De que fue y no lo puedo olvidar, su recuerdo a veces me mata Pero os voy a engarrachar, de los nueve milagres de ingratos De que fue y no lo puedo olvidar, su recuerdo a veces me mata Por eso mismo me voy a engarrachar, de los nueve milagres de ingratos Borrachita de tequila Llevo siempre la manía Para ver si me caldo Esta buena pelanculidad Me llaman la tequila Como si fuera de vida Porque a mí me amontizaron como una puta tequila ¿Cuál es su querer o su querer hacer? Si es que por la borrachera dice que no Pero qué cosa borrachita Pero la no Pues más o menos cuánto Pues más o menos no Mírala, mírala Lo perdí Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala ¡Vamos!